sé que me ayudarás y me levantarás y me levantarás sé que conmigo estás sé que conmigo estás sé que en tu presencia me voy a sanar sé que me ayudarás y me levantarás sé que conmigo estás sé que en tu presencia me voy a sanar Dios no hay nada imposible no hay nada imposible si todo es posible para ti no hay nada imposible no hay nada imposible si todo es posible para ti no hay nada imposible no hay nada imposible si todo es posible para ti no hay nada imposible no hay nada imposible si todo es posible sé que me ayudarás y me levantarás sé que conmigo estás sé que conmigo estás sé que en tu presencia me voy a sanar no hay nada imposible no hay nada imposible no hay nada imposible si todo es posible para ti No hay nada imposible, no hay nada imposible Si todo es posible para ti Vamos a decirle una vez más No hay nada imposible, no hay nada imposible Si todo es posible para ti No hay nada imposible No hay nada imposible Si todo es posible para ti